Roberto Lomeli Madrigal, diputado local en Nayarit, sostuvo que la delincuencia organizada ha rebasado a las fuerzas estatales en todo el país, por lo que dijo, es momento de que el gobierno federal analice la propuesta de militarizar las acciones preventivas en México. Que no encontramos lamentablemente ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales o municipales, ni aún los ciudadanos podemos encontrar la respuesta adecuada que nos permita volver, en el caso concreto de Nayarit, a la tranquilidad a que estábamos acostumbrados. Yo en mis distintas intervenciones en la tribuna, pues he instado a mis compañeras y compañeros diputados de que no nos limitemos a dar opiniones, simplemente opiniones, que hagamos propuestas concretas que nos pudieran permitir tener un resguardo cuando menos de nuestras familias, olvidarte del patrimonio, la integridad física de las personas. Alguien habla de militarizar todo el Estado, pero será la respuesta en cuanto tenemos acciones de esta naturaleza. Bajo este contexto, el legislador priista consideró oportuna la posibilidad de militarizar la vigilancia en Nayarit y habló sobre los motivos. Yo lo vería viable. Militarizar no significa que haya toque de queda, sino aumentar en un número mucho, muy considerable, la presencia del ejército. ¿Verdad? Puesto que al parecer son la institución que regularmente alcanza a tener capacidad de respuesta en relación a los enfrentamientos que se dan, no de estas personas hacia la sociedad, sino entre ellos. Todo el mundo está convencido de que es una guerra, una lucha de carácter terrible, que tiene daños colaterales, pero es una lucha por controles de carácter económico en cuanto al trasiego de la droga. Definitivamente el Estado no debe perder la soberanía que le corresponde. Deberá de estar participando con el ejército, la policía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, a las policías municipales en los espacios que le competen, ¿verdad? No podemos perder la soberanía, ¿verdad? Pero sí la presencia de fuerzas armadas.